Aunque pinte no nace Pero esta es buena Si, ya no me gusta Me viste como a mi gloria Y yo soy como a de mi Y yo soy como a de mi Y cuando me gusta la de mi Y cuando me gusta la tierra Y cuando me gusta la tierra Y yo creo que Es especial Es especial Ideas En Chili En A Son Te Son 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 Son